Educar con valores es posible. Para eso, los padres de familia deben organizarse. Primero, considerar cuáles serán los valores que se inculcarán y empezar a llevarlos a cabo. Como con cualquier sistema de disciplina que se quiera implementar en la casa, es importante platicarlo entre ambos padres en caso de que los haya, o uno personalmente reflexionar sobre qué le quiero inculcar al niño, cuáles son las reglas, qué está permitido hacer en mi casa y qué no. De otra manera, se va dando al azar y a lo mejor algunas cosas van a funcionar, algunas no, pero si no hay como una meta determinada de qué es lo que yo quiero lograr con mi hijo, qué es lo que se le va a permitir y lo que no se le va a permitir, es fácil perderse en el camino. Estos valores deben incluirse en nuestras actividades diarias, para que no existan incongruencias y así los niños no se confundan. Además, empezar desde que son pequeños, explicándoles qué está permitido y qué no. La forma de educar y enseñar cambiará mientras ellos vayan creciendo. Conforme son más grandes, tienen mejor capacidad para verbalizar o razonar o pasarlo a otras personas. O sea, tú qué harías en esta situación. Un niño muy chiquito son situaciones muy concretas, como se les puede ir enseñando. Con uno más grande puedes empezar un diálogo. Si te vieras en la situación, no sé, que te encuentras una bolsa en el piso, qué harías, qué pasa si la regresas, qué pasa si no. Cuando los niños razonan y se expresan, podrán entender límites y razones, y es ahí donde se debe reforzar con ejemplos y actividades. Probablemente a partir de los ocho, nueve años, ya pueden entender mejor como una consecuencia. Antes de eso, tú se las tienes que poner. Si yo vi que tomaste algo que no es tuyo, pues entonces te explico por qué no, hago que lo devuelvas, etcétera, etcétera. Cuando es un niño muy chiquito, el niño más grande, ya puede decir, ok, lo agarro, pero qué pasa si lo agarro. Cuando adquieren el sentido de lo que es correcto o incorrecto, vaya. Para Las Californias, Alejandro Cevito.